Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde si no aquí en J Real Madrid. Y ojito a las palabras de Eden Hazard que relata su calvario con las lesiones en el Madrid. Palabras textuales, en los días de entrenamiento o de partidos genial. Bueno, tenía un buen presentimiento, pero cada vez que me despertaba el día siguiente mal. También hablaba de los últimos partidos con el Real Madrid. Su último partido, que recordemos que fue el penúltimo de la temporada, decía que sintió dolencias en el cuádriceps, unas molestias, y que a él no le gusta jugar con molestias, y que por miedo y por precaución lo comunicó y por eso no jugó el último partido. No fue una lesión grave, pero igual fue porque tuvo precaución y salió antes y no lo jugó, igual si no se habría vuelto a lesionar. Un Eden Hazard que está yendo un auténtico infierno, que en dos temporadas con el Real Madrid se ha lesionado más del doble que en el resto de su carrera, y yo creo que esto tiene tres vertientes. La primera es por el tema de las entradas que recibe. Hemos visto en la liga española en la que ha habido entradas muy feas a Hazard, y no se ha señalado ni falta. Contra Granada, por ejemplo, dos entradas clarísimas de roja no se señalaron ni falta. Y yo creo que esto realmente no se puede consentir. Un jugador como Hazard hay que intentar protegerlo un poquito más. No digo que esto sea como el caso que al mismo roce y es amarilla, pero por lo menos no permitir que partido tras partido vayan a hacer sangre de hoy el tobillo tan tocado que tiene Eden Hazard. Otra vertiente es el tema personal de Hazard, y es que Hazard ha venido dos años con un peso muy malo. Subido de peso, no ha tenido profesionalidad en toda su carrera, lo han dicho sus compañeros, que antes de entrenar estaba jugando al Mario Kart en la consola. Yo entiendo que el primer año en el Real Madrid, su primera venida a Madrid, por la euforia de venir a su club querido del alma, vengas un poco pasado de peso porque bueno, es esta celebración, etcétera. Pero ya hace una muy mala temporada, no puede venir la siguiente igual de pasado de peso, Hazard. Yo creo que ese es tu principal problema. Los madridistas te queríamos, te da mucha ilusión en ti, ya hablo de forma personal. ¿Y queremos que sigas así? Pues claro que no. Queremos que lo des todo lo mejor de ti. Queremos que de verdad triunfes y demuestres a ese jugador que nos enamoró en el Chelsea. Pero para eso, primero, tienes que venir bien de peso, bien entrenado, entrenar bien, demostrar que eres un profesional. Por otra parte, intentar quitarle ese miedo que la Liga española se le proteja un poquito más. Y por último, el trabajo físico del grupo, que sea mejor, porque este año tantas lesiones no es normal. La preparación física del Real Madrid ha sido muy mala. Esperemos que con Pintus mejore y entre ellos mejore Eden Hazard. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.